J.Lo es el perfecto ejemplo de que la interpretación de la promiscuidad va a depender de la cantidad de dinero que tengas. Si eres J.Lo, eres una mujer empoderada. Si eres Yailin, la más barrial, eres... La más viral. Un cuero. No le falta el respeto nunca a un cuero de una mujer. Lo malo es que yo estoy de acuerdo con él. No, porque él no está dando... Eso no es una opinión, él lo que está diciendo es que así se perciben. Claro, es la interpretación de la vida. Sí, pero tú no puedes mencionarlo. Mira qué hora es, todavía hay niños que están en los carros. Hola niños, ¿qué tal? Hola niños, soy Chris, harto de la vida. Pero así es que se percibe, así se percibe. Un consejo a los niños que están escuchando el programa. Ay, tengo miedo. Averigüe cuál es el niño que tiene más dinero en el curso. Hágale coro. No. No, sí. No, por favor. No, así no. Sigan de hipócritas. Sí, así no. Sigan de hipócritas. Hello, buenos días. Hello. Tío Chris. Dígame, mi amor. ¿Qué es lo que un cuero? Mira, la camborra. Exacto. Es la vaca cuando fallece. Claro. En el carnaval. Exacto. Sí, sí. Ay, gracias. El chicharrón. Tú no puedes hablar así de Yailin, porque Yailin ya tiene su cuarto y antes de estar con Anuel hizo su dinero ella. Por cierto, Daniel. Mira, Yailin empezó de muy abajo bailando en video y luego empezó cantando ahí a dos manos. Tú sabes que estaba yo mirando el video de Bono. Empezó de muy abajo bailando en video. La sola tabla. Ah, era el suero más abajo que pueden empezar las personas en el mundo urbano bailando. Que fue un chiste, ¿me entendiste? Dime. Es que tu chiste no se me entiende. Hello, buenos días. Buenos días, Ultramordi. Buen día. ¿Ahora qué fue? Esperen, pero no crean que lo que dice aquí va muy lejos. En el colegio del hijo mío, había un chiquito. Veo tu carajito, bollaba dinero. Y cuando él se vio en el recreo, pareció un actor de cine, porque todos los otros amiguitos los rodeaban. Así que eso funciona. Y por más bravucón que sea el niño, Ale Coro. Eso está mal. Eso está mal, eso está mal. Todos estos chicos me dicen que se discoman a discriminar a los hijos de Halby. ¿Cómo a discriminarlo? ¿Pero los hijos de Halby están mollando? No, no, no. No, lo que pasa es que él puede decir que yo estaba ahí y se compite. Ahí todo el mundo tiene lo de él. Claro. Pero si tú no tienes acuerdo, para poner a los hijos en el colegio de los hijos de Halby, dígale a sus hijos. ¿Qué es si hay amiguito del que tiene más dinero? Ahí no se sabe. ¡Tú envíale, envíale! A la verdad, Chris, que eso es una mala, pero una muy mala noticia escucharte a ti. Se quedó en el... en el... en el qué? En el vaina pasado. Que yo dije que van a tener que chuparse a este negro. Ah, ok. Mira, algo interesante. Por cierto, Daniel... ¿Qué es lo que pasa con J-Lo? Puse J-Lo para eso. Espera, para culminar este tema sobre J-Lo, la referencia entre J-Lo y Jailín. Yo me voy a salir de este programa. No, nadie se compre la... ¿Viste ayer el reportaje que le hicieron en Univision a Jailín Lamabarreal? Que sacaron el peluche ahí. Saludos, peluche. No lo vi, ella tiene un peluche. No, 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 que peluche radio fue que hizo la entrevista. Sí. Ah, el peluche. El peluche fue que hizo la entrevista. Sí, el peluche es muy duro de nosotros. Me gusta. Sacaron al peluche. Al final de la entrevista, la presentadora quiso ayudarla. ¿Y qué dijo? Le dije, bueno, aquí se ve que Jailín no cambia, permanece su esencia. Y como podrán haber visto, la mayoría de las cosas que dijo no las logramos entender. Pero... Así bonito, sí. Lo que pasa es que ellos tienen que saber que aquí hay un coloquialismo muy fuerte. Que el dominicano puede hablar antes de quien sea y no lo van a entender. Nada más lo entendemos entre nosotros. Y yo no me acordaba de Jailín, que ese era Jailín. Sí, claro. Yo la había visto antes, pero yo como que no me acordaba de ella ahora con este nuevo cambio. Yo me imagino que me llaman de verdad, de verdad. De verdad, claro. El tú me entiendes. Tú me entiendes, sí. Ustedes saben. Pero al parecer no, no lo entendieron. No, no lo entendieron. El tú me entiendes es eso, irónico. Es retórico. Ellos hablan así, de verdad, de verdad, y tú me entiendes. Ellos, ay, ya. Diga, buen día. Oye, no se lleven de crí, es lo que le digo, le digo. Crí es duro, nada más entrevistando gente. Ah, bueno, va a seguir. Muy duro. Para no le damos el crófono, para que fluya. Fluya en la dirección. No anda bien. Un papá le va a decir a pobres muchachos que le hagan coro a los muchachitos ricos. Y eso, no, porque entonces va a crecer ese muchacho siendo un tumba polvo. Sí, eso es lo que pasa aquí. Y no progresan por cuenta propia. Que haga su diligencia para que consiga su dinero. Haga su diligencia usted. Haga su diligencia. Es una mentira de la sociedad. En esa misma línea, tú sabes también qué sucede, que esos niños no tienen dinero ellos, es el dinero de los papás. Entonces ahorita crecen y son unos rullidos como quieran. Sí, sí, sí. No. Entonces no es el que tenga más dinero, tú tienes que hacerle coro. O son unos que daos. Son unos que daos, sí. Amiguitos, dale coro a los padres del niño que tiene macuazos. No, que no te sientas coro con adultos, que sigas haciendo coro con sus amiguitos, los que te caigan bien. Sí, por favor. Si tienes dinero, mejor. No, de verdad. Eso dámelo de J-Lo. ¿Ah, J-Lo? Yo quiero saber de J-Lo. Salmón pero grande con J-Lo, Ginita. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué? Para que tú lo digas, yo no sé. Ah, bueno, pues yo sí me lo sé, yo para ayudarte, pero... Lo que sucede con J-Lo es que el hermano de Ben Affleck anda diciendo que esa relación de ellos es falsa. ¿Qué? Él lo sabe. Daniel lo dijo, el principio. La relación de quién es falsa. De Ben Affleck y Jennifer Lopez. Agárrate de ahí, J-Lo. ¿Quiere que Ben Affleck es gringo? Esa mujer, óyeme, la latina con los gringos no va. Es él que no quiere, él. Está bueno que te voten ahora por dejar a Alex Rodríguez. ¿Ah? Está bueno que te voten ahora. Está votada. Aquí no te queremos, aquí no te queremos, amiga. Es una mujer emprendedora. Emprendedora, Ben Affleck. Espérate, habla por ti. Porque si J-Lo se me cruza, mi hermano. No. Yo guata más seco que Marc Anthony, pero guata. No. ¿Quién? ¿A J-Lo? ¿Tú no viste cómo dejó el bailarín? El bailarín no da un golpe ni de karate. Tú dijiste que no le hicieron caso a Christopher con el asunto de los cuartos y ahí está tú metido. Pero es como un niño, J-Lo. Uno muere de charla. Claro. Eso es diferente completamente. Son otras aguas. Claro. La verdad es que eso va a suceder en América, gente, Daniel. Tú nunca sabes, papá. Uno es un castillo. Uy, no estamos en la misma condición. ¡Uy, bueno! Adelante. Mis queridos. Sí. Un palindos Mujuel. Dígame, queridos. ¿Por qué lo llamo tanto? ¿Cómo estás ahí? Adelante. Ratonazo. Yo no me meto en eso, ¿no? No. Esa vieja tiene como 20 amarillos y 7 anillos. Ahí hay algo dañado. ¿Por qué qué no puede ser así? Exactamente, algo dañado. Sí. Pero yo me meto ahí de cabeza Ya, ya, ya Ya yo para lo que voy a servir Yo me meto ahí Entonces ve una cosa Lo que ha sucedido es que el hermano de Ben Affle Como siempre Que hay un hermano hablando de disparate No es disparate, es la realidad que está diciendo usted Dice que la relación entre Ben Affle y Jennifer Lopez Que es perfecta para toda la sociedad Es comercial No existe Porque Alex Rodríguez compró una cancha de basquetbol incluso Con tu equipo de NBA Le gusta la cerveza Me hago presidente de la presidente ¿Qué es lo que tú quieras? Sí, claro Sí, claro Sí, sí Ay, yo no sabía eso ¿Qué es lo que te gusta? Tú te lo habías, compro tres y te tengo cuatro contigo Oiga usted Oiga usted lo que hizo Lo que hizo sin fin Que hizo no en avión, que hizo una mujer emprendedora Hay que revisarle, repito muchachos Miren, para Anthony parece un bagazo de caña Que le han sacado siempre Un bagazo de caña Pero si es una chamacita de 22 años, 23 años Que está 100 veces más buena que la vieja de Jennifer Lopez Ok Pero ojalá tú andas con esa carajita haciendo un bagazo Porque mira Es una cosita, un peluche De verdad que Jennifer Lopez la que está mal No, ¿cómo va a estar mal? Pero estamos claro que ella tiene problemas Porque una mujer a esa edad que anda rututeando tanto Es más, si una mujer a los 35 anda rututeando tiene su problema No, Daniel Tiene su problema heavy ¿Y si es un hombre que anda rututeando a los 35? No, no está bien No puede Ridículo Pero Mario Simarro tuvo un hijo a los 50 Entonces uno puede Sabina lo tuvo Sabina se casó a los 60 Sabina sí que tiene dos hijos todavía Uno tiene un permiso social Es lo mismo Oye Somos seres humanos Todos somos seres humanos No, no todos Porque mira a Christopher A mí el único que me entiende es el veterinario Con este comentario me voy a la pausa No, no, no No, no